¿Qué onda familia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo chido? Espero que sí, por fin voy a subir mi primer video jugando Modern Warfare 2 Sí tardé muchísimo en subir contenidos de eso porque tenía un problema en el servidor que no me dejaban jugar Creo que es eso el problema en el servidor, ¿no? Porque yo le ponía un click para jugar y me direccionaba hacia la tienda diciendo Cómprate el juego y luego no puedes comprar el juego porque ya lo tienes comprado, o sea ¿Qué hago? Sí, esperé, esperé hasta que funcionó ahí, me dio la gana y funcionó Pero ya jugué, de verdad para mí el juego tiene mucho potencial, está muy fluido Para mí es el mejor título de la saga Call of Duty, mi player, de verdad me encantó muchísimo Voy a subir aquí una, mi primer gameplay jugando con armas estándar las que están ahí Me gustó muchísimo, vayan a ver el video que está muy bueno, dame su comentario si te gustó, si no, que se puede mejorar Luego voy a subir un video ahí hablando de los pros y contras de este modo Que ya pude ver que hay muchísimos que sí te gustaron muchísimo, otros que uff Pero sí se puede mejorar, así que van a ver este video, espero que les guste Les mando millones de besos, por favor dame su me gusta y suscríbase al canal ¡Gracias! Zona de conflito Estamos en la lideranza Zona de conflito comprometida, protejam a área Alvos inimigos en la zona de conflito Sistema growth, you are Alvos inimigos ativo Jogando granada de luz Localizando nova zona de conflito Reprimadio Indicando um ponto de reconhecimento Intentido, punch na estação Ameaço no perímetro Área alvo atualizada, vamos na zona de conflito Armando mina Alvos inimigos na zona de conflito Armando bem Cuidado Só nesse tempo eu colo o aéreo Alvos inimigos na zona de conflito Armando bem Armando bem Ah, rapaz Altos inimigos na zona de conflito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!